La crisis política que atraviesa nuestro país provocó diversas reacciones a nivel internacional, generando opiniones divididas sobre la vacancia del expresidente Pedro Castillo y su decisión de disolver el Congreso. Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos rechazaron las decisiones de Castillo, condenando todo atentado contra la democracia y pidiendo el restablecimiento de la paz y el orden en el país. La Secretaría General de la OEA se declara del lado de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de derechos humanos y las libertades. Nuestra organización debe actuar prestando todo el apoyo necesario a la institucionalidad peruana para transitar este complejo momento. El Ecuador respalda la institucionalidad democrática en toda la región y en el mundo entero, y actúa apegado a los principios del derecho internacional. Por eso, Ecuador condena enfáticamente cualquier acción que implique una ruptura del orden constitucional y quiebre el sistema democrático. Chile quiere hacer un llamado enfático a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Perú y en toda la región, a lo que reafirma su compromiso con la democracia y el diálogo como el camino para superar este complejo momento. Desde Honduras, el canciller Enrique Reina también mostró su rechazo. Estamos opuestos a cualquier mecanismo que busque precisamente romper los órdenes constitucionales y crear golpes de Estado. Así que, del paso del gobierno de la presidenta, pues se ha emitido este comunicado condenando el golpe de Estado. Al igual que el expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien rechazó el golpe de Estado. Nosotros consideramos que, desde cualquier punto de vista que sea, que tenga él o no responsabilidad, es un golpe de Estado porque violenta la decisión del pueblo peruano de que sea su presidente. La Cancillería Argentina expresó su profunda preocupación por la crisis política en Perú e hizo un llamado a todos los actores políticos a que se resguarden las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y el orden constitucional. También estuvieron quienes se mostraron a favor de Castillo, como el expresidente boliviano Evo Morales, quien a través de sus redes sociales aseguró que la oligarquía peruana no acepta que líderes sindicales indígenas lleguen al gobierno para trabajar por el pueblo. El presidente de México, Manuel López Obrador, aseguró que desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se mantuvo un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que terminaron con su destitución. Mientras que en su programa semanal, el vicepresidente del Partido Socialista Unidos por Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el golpe de Estado fue hacia el expresidente Castillo y estuvo promovido por Estados Unidos, país que no permite el crecimiento de la izquierda en América Latina.